Muy buenas a todos familia, soy Putupao y bienvenidos a CSGOCASH ¿Esto que es Putupao? ¿Qué es lo que nos traes hoy? Pues bueno, hoy os traigo algo que me han pedido suscriptores De hecho me han llegado mensajes privados y gente hablándome por Twitter de que subiera esta página Para que os la compartiera y que os enseñara como funciona, ¿vale? Es una página de venta de skins, básicamente las vendemos instantáneamente Nos dan el dinero al momento y yo voy a ver aquí cómo funciona en este vídeo Voy a descubrirlo, voy a ver cómo va todo con vosotros, ¿vale? Vamos a descubrirlo, es como si fuera casi un directo y es la primera vez que abro la página A mí me han contactado, yo abrí la página, vi que era todo legal, por así decirlo, ¿vale? Que era fiable, me la recomendó más gente, conocidos que han hecho vídeos Y dije, venga, haremos el vídeo, pero en vez de ver cómo funciona toda la página, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de esta forma, voy a aprenderlo en este vídeo con vosotros, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si es buena, si da buen precio, si no da buen precio Entonces, como sabéis, todas las páginas que pagan instantáneamente, pagan por debajo del valor de mercado, ¿vale? La cuestión es ver cuánto por debajo, por si nos sale a cuenta vender ciertas cosas Ya que hay cosas, por ejemplo, que cuestan de venderse muchísimo Y quizá nos interesa venderlas por aquí O quién sabe, cualquier día una persona puede tener una urgencia y puede necesitar el dinero al momento Al momento, ¿vale? Quizá yo que sé Vamos a poner el caso de que de repente le ha pasado algo mal a una persona y tienes que comprar una medicina, ¿vale? O cualquier urgencia como que te llega un aviso de corte de luz, no habías contado con ese aviso Y necesitas 48 horas, ¿vale? Necesitas X dinero Tú puedes poner en venta una skin en Opskins, pero no es seguro que te la vayan a comprar Quizá tienes una skin que no es fácil de que se venda Quizá se vende una cada tres días Y quizá en tres días no se vende Quizá la pones mucho más barata para que se venda Y aún así no se vende Porque la gente no está interesada en esa skin Y aquí te pueden ofrecer un precio A ver, una vez que entramos en la página Ya os he explicado más o menos por qué es interesante poder vender una skin Y conseguir el dinero al momento, ¿de acuerdo? Entonces, una vez entramos en la página nos encontramos esto Me sale aquí putupao Porque ya me he logueado, ¿de acuerdo? Tenemos la página en alemán, polaco, ruso, francés, sueco y portugués Entonces yo la he puesto en inglés Español no hay, fíjate, hay hasta portugués y no hay puto español Pero bueno Y aquí ves lo último que se han vendido Se han vendido llaves a 1,88 Oye, no lo veo mal, 1,88 el precio de una llave Recordad que las llaves se venden en Opskins alrededor de 2 dólares con 10 o 2 dólares con 20 Y además Opskins se te queda un 5 o un 10% Que luego acaban siendo unos 2 dólares justos Sí, es menos, pero coño, es instantáneo O sea, tampoco lo veo tan mal Vamos a poner el TRADE URL Que es lo que nos están pidiendo ahora para ver los objetos que tenemos Yo tengo unos cuantos objetos Son míos, no me los ha dado la página La página me ha pagado por hacer este vídeo Es lógico, les estoy haciendo publicidad Entonces me ha pagado ¿Cuánto? Pues no sé si por un rato lo puedo decir Pero entre 200 y 400 Vale, una cifra que hay por ahí en medio Si tenéis un poquito de picardía sabréis qué cifra hay entre 200 y 400 Y está en el medio, ¿vale? Tampoco es una locura, ¿eh? Lo que me han pagado, ya os digo No pedí mucho, creo que me pudieran haber pagado bastante más Pero bueno, es igual No importa eso, ¿vale? Entonces, cogemos y ponemos aquí el El TRADE POLLAS este, ¿vale? Que esto es el SET YOUR TRADE OFFER Esto ya lo tengo yo todo en público, tío No me toca Y aquí sale los objetos que nos saca para vender ¿De acuerdo? Entonces vamos a refrescar y vamos a ver el precio que nos está ofreciendo Y si nos interesa vender alguna cosa de estas Bueno, de momento, desde luego, las lagas no me interesa venderlas Aunque me las está dando en euros Ojo porque los euros es diferente a los dólares Vamos a ponerlo en dólares, ¿vale? Que esto ya se acerca un poquito más a lo que tenemos Tenemos aquí una M9 Bayonet Crimson Web Well Worn Por 95,78 Vamos a ver en cuánto está en Opskins para ver la diferencia Si es tan grande la diferencia, ¿vale? Vamos a ver Opskins, cuchillos, M9 Bayonet Ahora ponemos Crimson Web Vamos a ver qué tanta es la diferencia A ver si vale o no la pena Ya tenemos aquí una mínima de worth Bueno, le damos aquí a buscar igualmente Y ahora ponemos el estado en World Worn Vamos Opskins, tú puedes Vale, ya está, perfecto World Worn Yo suelo vender a lo más barato Cojo lo más barato que hay en el mercado Y lo pongo un céntimo más barato Vale, la más barata del mercado está a 125,14 dólares Teniendo en cuenta que se nos quedan un 5% Lo que yo recibiría limpio serían unos 119 dólares aproximadamente Unos 119 dólares aproximadamente Pues, sí, me está costando esto unos 20 dólares menos Vale, bueno, sí, 24 dólares menos Me están pagando 24 dólares menos Vale, es un porcentaje alto O sea, estamos hablando de dinero, ¿vale? Es dinero, 24 dólares menos Pero, ojo Estamos hablando de que me lo pagan instantáneo ¿Sabes? Estoy perdiendo 24 dólares Pero tampoco es eso que dices Joder, una locura Aquí es donde entra Que nosotros tengamos la picardía De ver hasta qué punto nos vale la pena O no nos vale la pena Vender algo de este calibre, ¿no? Tengo aquí una K Jet Set de estas Que no sé cuánto costarían Vamos a buscarlas A ver AK-47 AK-47 En Field Tested La más barata la tenemos La tenemos en 33 dólares ¿Ves? Aquí sí que estamos perdiendo bastante más Aquí sí que ya no vale tanto la pena venderlo Porque, coño, mira Me pagan 800 y pico, ¿eh? Por la Hull Start Track Field Tested No te penses tú que me paga un poco Parece que funciona bastante bien Con las armas caras Una Medusa Field Tested Se suele vender a unos 500 y pico Y aquí, vale Me pagan 70 dólares menos Pero, joder Es que es instantáneo, tío No está realmente tan mal Vale Me han dicho los de la página Que hay una opción Para tener un 10% más De lo que te pagan Darme un segundo que lo busco, ¿vale? Vale, familia He entrado en esto Que es lo del Bonus Program, ¿vale? Al final llegas a generar un 10% más De beneficio Cuando estás vendiendo las skins De acuerdo Otra cosa que he leído Me enviaron un contrato De cosas que tenía que decir en el vídeo No lo voy a decir todo Porque hay cosas que son una gilipollez, ¿vale? Pero bueno Lo importante es que tienen un support, ¿vale? Soporte 24-7 O sea que podéis abrir la pestaña Soporte y si tenéis cualquier problema La gente por aquí Suele decir que en unos 10 minutos Tienen el pago Que el sitio es totalmente legal, ¿vale? Entonces el único problema Que tienen estas páginas Es lo que nos pagan Aún así, como veis A medida que vas vendiendo cosas Te va subiendo el nivel Y el nivel, ¿vale? Que como si llegas a Global Incluso después de Global Está el de Shopkeeper Que ese te da Te da un 10% ¿Vale? Extra Eso sí Tienes que haber vendido 15.000 dólares Es una puta locura Pero bueno Vendiendo 75 dólares Bueno, con 25 dólares Ya te suben un 1% Con 75 te suben un 2% Y a medida que vas vendiendo Te vas subiendo el rango Que es una forma, pues Quieras o no También de fidelizar a la gente Que utiliza su sistema ¿De acuerdo? No está mal del todo No está mal del todo Está claro que, mira Si yo vendo esto Me están dando 95,78 Y que si lo vendiera en Opskins Ganaría 20 dólares más Porque ganaría 20 dólares más Bueno Pues perdemos 20 dólares Pero es instantáneo Y yo aquí voy a perder esos 20 dólares Ya que a mí me pagan dinero por hacerlo Voy a venderlo Al momento, ¿vale? Mi cuenta no está tocada ni nada De hecho, fijaros Lo digo para que No, es que tu cuenta está tocada Seguro que te pagan más A mí me dan una mierda Vale, voy a coger y me voy a ir Ah, por cierto Hacen sorteos ¿Vale? Le dais aquí, ¿vale? Y hacen sorteos Cada día O cada dos por tres No sé, ¿vale? No, quedan 6 días para este sorteo No sé cada cuánto van haciendo sorteos Pero que lo sepáis ¿Qué van haciendo sorteos? Os dejo abajo El link, ¿vale? De la página Os dejo abajo el Os dejo abajo el Twitter Todo lo relacionado con la página En la descripción Super important, ¿eh? Super important, ¿eh? Y luego también iba a deciros ¿Vale? Que tengo un código de afiliado Con el que os dan un bonus Pero no ¿Dónde era esta mierda? Es que no me acuerdo Perdón, ¿eh? Perdón Perdón, chicos Perdón, lo siento Aquí Esto, ¿vale? Esto es lo de los afiliados Tengo un link de afiliados Aquí no es putupao Ni tenéis que poner ningún código Ni nada Simplemente lo que yo pongo Abajo en la descripción ¿Vale? Es un código de afiliados A mí me dan bonus De Me dan bonus de vender ¿Vale? Lo que pasa es que yo No suelo tener prisa nunca Porque por suerte Por suerte Y en realidad Gracias a vosotros también Me va bien Y tengo dinero en el banco Y no creo que Llegué un día en el que Tenga que vender una skin Corriendo Y puedo vender las skins Con tiempo Que yo sepa A día de hoy No tengo ningún problema Por eso ¿Vale? Pero Pero bueno Que sepáis que tenéis mi link Que creo que os da también Un bonus a vosotros Y eso está interesante Autofiliate program Aquí lo ponía En lo que me han mandado Mirad que no es mentira O sea Lo del Mandaron un wordpad ¿Vale? Mira, aquí lo tengo ¿Veis? Aquí está todo lo Todo lo que viene siendo Contrato ¿Sabes? Me debería enseñar esto Creo En fin No digáis nada Shut the fuck up Así que The higher bonds Referral is beneficial Not only from you Your friends And subscribers Your referral link Will give Mira, os dan un 1% Más en los Los pagos Tío Oye, está bien Es un 1% Solo Soy consciente de ello Pero tío Un 1% Por utilizar mi link Yo lo veo Lo veo Lo veo worth it Así que lo tenéis Abajo en la descripción Ya os digo Me parece una página Interesante En el caso De que necesitéis Dinero rápido Y no sepáis Donde cogerlo O no No tengáis No tengáis suficiente tiempo Como para hacerlo En otra página Como por ejemplo Podría ser Opskins ¿Vale? Así que Me la voy a vender esto ¿Vale? Voy a vender esto Para ver si funciona Todo bien Si me llega El dinero Y no solo eso Además quiero ver ¿Sabes? Si Si Me Suben el nivel Que también lo veo Interesante ¿Vale? Que me suban el nivel Así vendo este cuchillo También rápido No es un cuchillo Que se venda muy bien Y vamos a venderlo A ver Paypal Elegimos Paypal Ponemos aquí mi mail ¿Vale? Me es joder al momento Tú le he dado a esta mierda Y me dice Y me dice Trade active Please Check your steam ¿Vale? Ahora es el momento Peligroso ¿Vale? Ese es el momento En el que yo le envío Mi skin Y se supone Se supone Que Me la tiene que aceptar Y enviar ¿Sabes? Sin problema Esto es una escroto jarre Que le tiene que aceptar Aún un suscriptor Vale Vamos a enviarle esto A ver Hasta que punto Es verídico Que me llega esto Tan rápido El dinerito Los lereles A ver Ahí está Adiós bayoneta Te quiero Bueno vale Le hemos enviado La bayoneta La bayoneta Por cierto Hoy os intentaré Traer un vídeo extra Supongo Porque quizás Solo con esto No me odiáis Podría ser Que pasara Tal cual Que me enviarais O no No sé No sé Bueno Yo ya le he enviado Esto ¿Vale? Y Le voy a confirm Se ha confirmado Loco Loco Vale Thank you The all is completed Vale Ya hemos hecho El de all En teoría Le hemos enviado La skin Ahora me tiene Que llegar La pasta Me tiene Que llegar El money Son Las La una Y cincuenta Mira Me sale Ya que Me ha salido El trade El mío Mira Latest Trades Aquí sale Vale Ahora falta Mi dinero ¿Dónde está Mi dinero? Avocado 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 Bueno como veis Voy actualizando La página Y me sigue diciendo Que el de all is completed Que me va a devolver Esto Son Y cincuenta y dos Vale A ver si es verdad Que llega esta Esta shit En diez minutos En teoría Me tiene que subir A nivel Current bonus Dos por ciento Me dice ya O sea Ahora tengo ya Un bonus De dos por ciento Ahora si vendiera otra cosa Me deberían pagar más Lo cual Vamos a probarlo Mira Si ¿Ves? Me pagan más Me pagan un dos por ciento más Está interesante Está interesante Ahora lo que falta Es my money Si llega my money En unos diez minutos Worth it Vale Lo he hecho por Paypal Pero te lo pueden pagar a la tarjeta Esto hasta a mi me puede interesar Porque claro Yo en enviar el dinero del Paypal A mi tarjeta de crédito Puede tardar Un día Dos días Vale Un fin de semana Incluso no me lo envía Entonces imaginaros Que yo tengo pues Tengo Se me ha acabado el dinero De mi tarjeta Vale De mi banco Yo tengo mucho dinero en Paypal No lo tengo todo en la tarjeta Vale Entonces imaginaros Que se me acaba el dinero Por lo que si tengo que comprar algo Vale Pues hasta a mi me interesaría La verdad Si me lo puedo enviar A mi tarjeta de crédito Y me lo envía al momento ¿Sabes? Eso la verdad Que estaría Estaría bastante interesante A los 150 pavos Te dan el siguiente nivel Que es un 3% de bonus Y sigo esperando Sigo esperando aquí De Payment Otra cosa que me han dicho También los de la página Es que no cobran O sea Una vez te hacen el pago Vale No te cobran además Un pago extra Por yo que sé Imaginaros Os cobran un 5% Por enviaros el dinero Como hace por ejemplo Skins Vale Cuando se quedan Un 5% de comisión Y cuando te envían Muchas veces Te cobran también Otro 5% Cosa que si eres premium No te lo envían Pero ya has de pagar Ese premium ¿Sabes? Entonces Aquí eso no te lo cobran Claro que te cobran Pues es la comisión Que es lo que se llevan ellos Que es con lo que se Con lo que se gana la vida Dicen Aquí abajo Lo pone todo Vale Pone que no excede El 20% ¿Dónde lo he leído? Aquí Cada precio Es determinado Individualmente Y la comisión Nunca excederá El 20% El 20% Ahora ya te digo Solo falta que me paguen En el momento en el que me paguen Dejo mi comentario En plan Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Y ya está Se han vendido en total 1.283.341 ítems Joder No vea Bueno claro Deben haberse vendido Mucha chusta Oye Ahora que lo estoy pensando Claro que se puede vender la chusta Imaginaros que tenéis 7 millones de cajas Os ponéis a vender ¿Sabes? Cajas ahí a full Tú, tú, tú Tú, tú, tú Eh Que gilipollas soy Yo tenía un montón de cajas Como 500 cajas Y las tiré 500 cajas A 3 céntimos por caja ¿Sabes? Aunque se me quede el 20% Tío O sea Soy gilipollas Me hubieras sacado Y unos euros gratis Estoy pensando Claro es una tontería Pero en Steam no sirve de nada Porque te las compran a 3 céntimos Pero Steam se queda 2 Y acabas recibiendo un céntimo Un céntimo en Steam Que no puedes hacer nada Con ese céntimo en Steam Pero aquí te pones a vender 7 millones de cajas Tío Esto está hasta bien Bueno De momento el pago No me lo No me lo envían Es muy importante Que el pago me lo envíen rápido Porque si no Se acaba toda la magia Son Como veis Las 13 y 56 Llevamos 6 minutos Tampoco estoy yo aquí esperando Porque claro Como estoy grabando Pues cuanto antes me lo envíen Mejor Voy a cortar el vídeo aquí Y cuando me lo envíen Veremos exactamente Que hora es Vale Ya he recibido la pasta La pasta Servicio Paypal Ha recibido dinero Youtuber Ha recibido 84 Hola youtuber No Tira el límite Le he enviado Vale Me ha pagado Me ha pagado Estos son euros Vale Que pues esto es la diferencia De De dólares De dólares Pues se me han quedado un poquito Los dólares y los euros No están al mismo precio Vale Pero Me han pagado No sé cuándo ha llegado A ver El email ha llegado A Las 14.04 Bueno Me ha tardado 14 minutos Vale No he estado nada mal 14 minutos Voy a decir 14 minutos To get My money Not bad Legit Vale Score Un 9 Podría haber sido más rápido Podría haber sido más rápido Pero un 9 le voy a poner Vale Eh familia Hasta aquí llega el vídeo Hasta aquí llega el vídeo Me parece interesante Os digo Tampoco es la panacea Nadie da nada gratis No esperéis que sea una página Que os den el dinero Al momento Y que encima os den mucho dinero Porque porque no Ellos realmente Al comprar vuestra skin Al momento Se están arriesgando Ya que mañana Puede pasar cualquier cosa Y el precio del mercado Se va a tomar por culo Vale Entonces Tienen que tener Un cierto beneficio Para que luego puedan compensar Este tipo de cosas En fin Espero que os haya gustado el vídeo Me parece os digo interesante Y nos vemos en el próximo Sed felices Tues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!